Bueno y seguimos en Esta es tu casa. El uso de la cirugía plástica fue muy relevante durante la primera guerra mundial pues fue utilizada para minimizar el efecto de las terribles heridas que sufrían los soldados. Después empezó a ser usada por personas que querían mejorar su aspecto por el efecto del paso del tiempo. Hoy es posible recurrir a ella para cambiar casi todo lo que no nos guste de nuestro cuerpo. Dicen que vernos bien nos hace sentirnos bien, pero lo más importante es aprender a aceptarnos como somos y recurrir a la cirugía solo en casos necesarios. Sin embargo hay quienes la buscan consecutivamente para mejorar defectos casi imperceptibles que casi nadie los ve y puede llegar a convertirse en una obsesión. Veamos más información para luego ampliar el tema con algunos expertos. La apariencia física y como nos ven los demás siempre ha sido importante a lo largo de la historia, desde los perfectos rostros de las reinas egipcias hasta las esbeltas modelos que vemos en pasarelas. Cuando alguien no se siente conforme con su físico suele recurrir a las famosas cirugías estéticas, una alternativa para cambiar o mejorar una parte de nuestro cuerpo. ¿Pero qué pasa cuando luego de la primera operación buscamos una más y otra y otra? ¿Hay un trastorno detrás de esa búsqueda de la perfección? Sí, se trata de la dismorfobia, un trastorno psicológico en el que el individuo tiene una preocupación excesiva por algún defecto real o imaginario de su apariencia. Debida a esta obsesión una persona llega a realizarse cambios en su físico, como retoques estéticos o cirugías. Famosas como Donatella Versace, quien se operó labios y pómulos de manera exagerada. René Selweger, quien abusó de los rellenos faciales para disminuir las arrugas. Y Meg Ryan, quien se ha confesado amante del botox. Son una pequeña muestra de cómo la adicción a las cirugías estéticas pueden quitarnos nuestra esencia. Según la Sociedad Americana de Cirugía Estética, la más frecuente es la lipoescultura. Seguida de la rinoplastia y el aumento de mamas y glúteos. Pero ¿cuándo se considera que estamos abusando de este procedimiento? Quienes entran a un quirófano buscan aumentar su autoestima, mejorar su apariencia física, superar una ruptura amorosa o un problema emocional, retrasar el envejecimiento, entre otros. Las cirugías estéticas, autoestima o vanidad. Esto es lo que responderemos a continuación junto a nuestros especialistas. Así es, vamos a conversar y a profundizar sobre este tema con la doctora Daimari Campo. Ella es psicóloga y es importante abordarlo desde este punto de vista porque definitivamente, más allá de lo que sucede con este exceso de cirugías, que es evidente esta transformación de muchas personas al recurrir a estas intervenciones, es que realmente debe suceder algo en su parte interior que les hace tomar este tipo de decisiones. Entonces, Daimari, bienvenida antes que nada. Y claro, por supuesto, invitar a nuestro público si quieren comunicarse con nosotros. Siempre estarán las líneas ahí abiertas para que usted nos envíe sus mensajes. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede este extremo o te vuelves adicta a las cirugías? Porque no estamos en contra de ellas. Hay muchas cirugías que sirven para realzar ciertas partes del cuerpo, ciertas partes del rostro que incluso colaboran en el autoestima, en la seguridad de la persona y que a veces son muy necesarias. Pero cuando ese exceso llega, ¿qué es lo que pasa en el interior de esta persona? ¿Cómo estás? Sí, definitivamente existen algunas operaciones que son necesarias. Por ejemplo, hay mujeres que tienen mamas extremadamente grandes y empiezan a afectar su columna. Y también no sienten que tienen ropa para ponerse, que no encuentran un sostén adecuado para su talla. O por el contrario, ¿no? Mujeres que no tienen. O mujeres que no tienen y sienten que desean tener un poquito más. Entonces, hay operaciones que son muy necesarias, ¿verdad? Partimos de eso, no estamos en contra de las operaciones siempre que sea una necesidad. Pero estamos hablando de la adicción. Cuando una mujer ya ve un defecto o se imagina un defecto o quizás tiene un defecto pequeño, pero lo exagera en ese aspecto. Y se vuelve muy recurrente y muchos quizás, vamos viendo en figuras públicas o quizás más cercanas a nosotros, cómo van cambiando su expresión, su rostro, su cara, hasta el punto en que ya deja de ser algo estéticamente agradable y se convierte más bien en un punto de crítica, de burla de personas, de decir, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué hizo esto? Que yo estoy segura que también eso debe afectar en el interior de ellos. Hay que buscar qué está pasando en su autoestima, hay que ver si existe una enfermedad mental, porque muchas veces es asociado con trastornos obsesivos compulsivos, asociado con la depresión y asociado con el trastorno que mencionaron en pantalla, el trastorno dismorfóbico antiguamente o el trastorno dismorfóbico corporal. Ese trastorno que tú mencionas exactamente, profundicemos un poquito más, ¿qué es lo que implica? Sí, te puedo contar mi caso y bueno, podemos partir ahí desde este ejemplo, digamos que quizás yo tenía un problema, porque a ver, yo me operé ya cuatro veces el pecho, fui aumentando, aumentando quizás, ¿cuándo detectar que ya estás teniendo este problema mental? Porque realmente yo veía que no estaba conforme, me puse 275, luego cambié a 300 y veía lo mismo, luego 350 y decía no, luego 400 y bueno, ahora tengo unas prótesis un poco más grandes y ahora fíjate que estoy arrepentida, porque tengo lo que decías, el dolor de espalda, me duele un poquito semillín del hombro, entonces ahora quiero quitármelas, o sea, no quitarme 100%, pero bajarle a la mitad. ¿Crees que yo estoy con algún problema? Bueno, realmente tendrías que ser valorada también por un doctor en la parte física, en tu condición física, pero ¿por qué recurrir a tantas cirugías? O sea, no hay necesidad de tantas cirugías. ¿Pasa algo en el cerebro de la mujer que no se ve diferente? O sea, no solo en la mujer, no solo en el hombre también. En el hombre también sí padece este trastorno, lo importante es saber qué causas lo están originando y generalmente es crónico, es un trastorno crónico, la persona por más que se hace cirugía siempre va a haber un defecto o se va a trasladar a otra parte del cuerpo. Si ya está conforme con los senos, entonces necesita los glúteos, por ejemplo. Claro, y tiene que ver esto también, además que claro, está en la persona en la parte interna que habría que un poco excavar e ir indagando dónde está ese vacío o esa falta, pero la sociedad pues también yo creo que influye muchísimo. ¿Existe una presión social? Somos seres sociales, no es que vivimos ermitaños y nadie sabe de nosotros y toda la información que recibimos a través de este mundo tan globalizado y que pone a la imagen como lo fundamental, como lo físico y estereotipos fijos, ¿influyen en estas personas con mayor fuerza? Bueno, la causa exacta todavía no se conoce. Se presume que existen factores genéticos, tener un familiar que haya tenido este mismo trastorno, se presume también un poco el ambiente, la presión social y pueden haber disparadores como abusos o acosos. Doctora, y también dicen que no hay abusos y acosos, puede ser un disparador de la enfermedad, que no hay que operarse, no hay que tomar una decisión de un cambio drástico en tu cuerpo o en tu rostro cuando estás pasando por una depresión, puede ser amorosa o una depresión laboral, cualquier depresión o cualquier momento crítico en la vida, uno quiere como que refugiarse con una cirugía, con un cambio, ¿es verdad que uno no debe tomar una decisión así? No debe tomar una decisión así, debe ser una persona también que tenga la mayoría de edad, es lo recomendable, y consultar siempre con un médico especialista y consultar también con la psicóloga, ver que su error o su defecto sea justificable y que no solo lo vea él, lo vean otras personas también. Ahora que mencionaste la edad, pues tenemos ya mensajes y uno allí es sobre esto, mi hija quiere operarse la nariz y tiene 17 años, llora y dice que todas sus amigas se han operado, yo no quiero que lo haga porque está bien, ¿cómo la convenzo? Es nuestra amiga de Quito. La mamá dice que está bien. Ella considera que está bien, que su niña dice que todas sus amigas se han operado. No es moda, operarse la nariz no es moda, es que lo necesites, hay unas mujeres u hombres que tienen más curvas y bueno, de eso nos podría hablar más el surajano estético, pero hay personas que tienen una nariz normal, pero ya es como moda, si todos tienen braques, yo tengo que tener braques, si todos tienen la nariz operada, yo tengo que tener la nariz operada. Yo creo que cuando hay estos casos de las madres con los hijos, porque las mamás, te digo por el caso de mi hija Daniela que también estuve con este problema, que ella se quería operar, yo la veía hermosa, yo la veía linda, entonces no hay que preguntarle quizás a la mamá, porque todas las madres no le vemos defectos a nuestros hijos, preguntarle a psicólogos, a doctores, o a otras personas, a otros familiares que la vean. Pero si ella es la que se siente incómoda, porque, por ejemplo, yo ahora que Silvia menciona su caso, yo también, por mi familia teníamos esta típica jibita en la nariz, mi hija también la tiene, yo decidí operarme a los 25 años, y mi hija la tiene y se la puse como la opción, si ella sabe que me operé la nariz, y tiene 20 años, me dice, no, yo no me quiero operar, todavía no está segura, pero yo nunca la presiono y la verdad es que también la veo maravillosa, pero será si es que lo hace en el momento que ella quiera. Claro, los adolescentes también pasan por cambios, los adolescentes pasan por muchos cambios corporales y tienen que acostumbrarse a un nuevo cuerpo, a veces le crecen los hombros y no le ha crecido la cintura, o sienten que sus chichis son muy pequeñas, o sus caderas muy anchas, entonces hay que esperar que el adolescente desarrolle, que desarrolle todo. Y que se sienta segura con esa nariz. Que se sienta segura, porque por qué operar algo antes de que se cumpla todo su desarrollo. Daimari, vamos con respuestas más concretas para no dejar ninguna fuera. Mira, ¿una mujer se opera para verse bien ella misma o para atraer a los hombres? Esta es la pregunta. Depende de la motivación, depende. Si usted quiere sentirse bien consigo misma o para atraer a los hombres, pero hay muchas mujeres que no son tan bellas y atraen a los hombres. Sí, yo creo que por eso. Yo me operé después de mi divorcio y aumentó mi autoestima, me sentí mucho mejor de Cuenca, nuestra amiga. Yo creo que sí tiene que ver mucho, el tema de la autoestima, siempre y cuando se hagan estas cirugías como viendo esta necesidad, de que quizás ciertos retoquitos te van a hacer sentir mejor, pero el exceso es el problema. Claro, existe, está estudiado que aumenta la autoestima después de una operación, aumenta, pero estamos hablando de la adicción a las operaciones, que ya es un exceso, existe que todo es un exceso malo. Claro, después de que somos madres, creo que muchas quedamos, el cuerpo queda con sus cambios y es difícil volver. En unos casos son bendecidas porque quedan igualitas, en otros no quedamos igualitas, pero lo importante es tomar una decisión seguras y nunca llegar a estos excesos. Y si usted siente que está en un exceso, por favor, busque ayuda, porque hay una manera de salir con ayuda, con un apoyo psicológico que siempre va a estar ahí pendiente. Muchísimas gracias, Ramay. Por eso me encuentras. Sí, psicología de Aymar y Campo. Perfecto, ahí me encuentras. Muchísimas gracias.